Arqueología pura y dura. Esto es una selva. La maleza ya está apoderándose de las fábricas. Arqueología pura y dura. Obsérvese que todavía está el molino, los restos. Arqueología pura y dura. Auténtico de posguerra. La maleza ya está apoderándose de las fábricas. Se oye el agua, el molino. No soy miagra, pero soy miagra. Maestro. Panorama.